Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas. Que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre, siempre las tiene. Muy, pero muy bien. Bueno, chamacos, pues ni los muchachos, vamos a hacer este videillito, pero vamos a empezar primero abriendo un cofrecito de Hacien. Vamos a ver qué nos dan. Veamos. Novedades, novedades. ¿Habrá novedades? No dudo. Componentes de arma de seguro. Y tenía que ser. Componentes de arma, muchachos. Bueno. Ok, mi infeladecai. Correcto. Vientos huracanados. Bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a abrir. Por aquí tenemos esto, pero yo creo que mejor abro estas de a diez porque... Pues me urge plata, me urge, lógicamente, orito, me... Eh, y ven, aquí dan mejores premios que en cualquier otro cofre. Que en cualquier otro cofre de aquí del Mercado Negro. Yo estaba terco con el cofre de Hacien, pero no, ya vi que... Estaba muy pitufo ahí el asunto. Así es de que últimamente he estado abriendo mejor cofres de a diez. Que te dan más cositas, miren. Eh, ok. Ah, mira, hay otras tres... Tiraditas, no las echamos, miren. Oro, platino, correcto. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a una batallita. Modo maricón, chamacos. Porque estamos tratando de bajar de copitas. Observen la liga que estoy ahorita. Y tengo esperanzas a bajar a Liga de Oro. Espero yo que sí, así sea el asunto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tratar de bajar esas copitas. Bueno, entonces ya saben, ¿eh, chamacos? Modo completamente maricón. Pa' que no se me agüiten ni se me espanten. Arrancamos y a carajo ahora sí nos conectó de volón, ping-pong. No que en la madrugada es a las tres, cuatro de la mañana. Se avienta su minuto, a veces su minuto y pelitos. Para dar partida. No, 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 no. Pero bueno. Vamos a empezar a jugar bien cotorramente. Eliminamos el primer changuito. Y ya saben, ¿eh, chamacos? Completamente bien, maricas. Vamos a jugar. Así es de que... Vámonos sin pudor al ataque. Cantando... Cantando... Tururururú... Turururú... Miren, un angelito. ¿A qué me digo, angelito? Uh, no, ya me agarraron, pero sí. Como piñata, bien bonito. Bueno, y con el igual le dábamos vergüenza. ¿Ya vieron, chamacos? Así se juega el modo maricón. Hay que morderse un huevo para aguantar que le estén dando a uno su friega. ¿Está bien, chamacos? Pues ya, ¿qué le da, chamacos? Así es de que no la llevaremos tranquilona. Ay, porque luego sí da coraje que le maten a uno sus robotillitos, pero... Pues... Si quiere uno perder copas... Hay que ser machitos. Van machitos que cuando da uno pelea... De esas peleas se encaramar. Así es de que como es, chamacos. Ay, chamacos, déjame hacer tantito daño. ¿Verdad, chamacos? Porque, pues, mereces un poquito de daño. Hasta ahí nomás. No te quiero matar, porque... Luego empezamos con mi problemita. Le voy a saber... A ver si quieres un y compadre. A ver si quieres un y compadre. No, 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 no. Entiende que no. Chamaco. Ay, ojeras. Ay, 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 ay. Bueno. Dejémoslo al muchacho con su odio jaroche. Yo no le voy a hacer caso. Yo no le voy a hacer escándales, eh. Ese cuate no sabe de amistades. Ay, hasta pena me da. Pero bueno, ni modo, chamacos. Bueno. Sigamos pecando... En este mundo tan... ¿Tan qué? Ah, pues, está chido el mundo, ¿verdad? Lo malo es la humanidad. Nosotros somos los que fallamos y hacemos las cosas un desastre. Porque el mundo en sí es chichirindongo. A ver. Poquito de daño. Hasta ahí nomás. Uy, lo maté yo. No, qué desvergonzado. Qué barbaridad. Nomás falta que por esa chingada aquí... Voy allá a quedar... En... Cuánto lugar. No, no puede ser. Mejor vámonos. Yo me voy a esconder bien mariconamente. Para ver si logro destruir yo mi robot. Para no meterme problemitas. O que me quieran... Dar copitas. En vez de quitarme copitas. ¿Ven, chamacos? Ay, ojeras de chocho café. ¿Cómo les digo? Se necesita mucho valor. Para andarle haciéndole ensarapao. Sí. A ver, ¿cuánto falta para cambiar de robot? No, pues ya clásica. Sí, ya la libre. A ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos de robot. Nos vamos bien chichirindongamente. Ahora sí. Vamos a molestar a los chamacos. Tu, 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 tu. A ver, esos pobres. Ya se están dando huascantlaca bien feo. A ver, acá con este. Toma, toma, toma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chiquillo. No seas tímido. Ven con abuelo. El abuelo te quiere cantar una canción al oído. A ver, a ver, a ver. ¿No quieres que yo te cante una canción al oído? Bueno, pues si no quieres, pues no, da, ya, con eso, ay. Ay, nos vemos, chamaco. Déjame ver esta pelotita. Que los va a meter en problema. Ustedes ya andan muy jodiditos de vida. ¡Uh, ¡hú, hú, hú, hú! Pírenlos, pero si no quieren al abuelo. ¡Chihuahua! Esos camijos no tienen de veras abuela, yo creo. Y por eso no quieren al abuelo. Pero, pues, a ver Uno que es gracioso Se da uno a querer Bueno, vamos a ver por acá A ver qué saco a este muchacho A ver si no tiene mirada de perro Que fue condenado este Nos hace Huasca, placa No tiene mirada de perro café Y es un carajo Arturito Hola Arturito A ver si quieres ser mi amigo A ver, a ver, a ver A ver si quieres ser mi amigo Eso, chamaco Yo te ayudo, yo te ayudo con los Pitch toro obsesos locos A ver, a ver, a ver Además, deja de ver quién eres El seis, correcto Parece que sí quiso ser mi compadrito Del alma, el muchacho este A ver, este carajo, ¿qué trae? ¿Tiene pelotita? Están, sí, es la pinche pelotita A ver, no, otro va a tomar la otra La pinche pelota loca Pa' que no se siga curando No más Pa' que no se siga curando No se siga curando Ey, 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 chiquillo calvado A ver, pinche toro te loco A ver, a ver, a ver, a ver Nada, yo soy bravo con ese toro A mí no me asustan los pinches toro Cháquese por allá, no me aviente, carajo Más respeto con el abuelo Que se quite, hijo del Tú me quieres el sanduichito Es muy desgraciadito A ver, toro te loco Toma, 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 toma Ja, 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 ja Je, 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 je Je, 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 je Se digan charajos No, 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 no Pobre toro te loco Oh, ya me están dando huascatlaca por el lomo ¿Qué pasó? Pues no que nada, era mi compañero ese Chihuahua, pero bueno Ah, chí, molest Eh, mi compañero era el seis Ah, pues ahí está, mi compañero Bueno, pues vamos a acabar por estos chamacos Yo pensé que me había traicionado a mi compañero Pero bueno No, 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 toma, 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 toma Eh, chamaco del juijuil Yo pensé que me había traicionado a mi compañero Pero no, mira Toma, ya viste chamaco ¿Cómo que fue? Como en feria Ah, voy a dejar que el seis lo mate Que es mi compañero, compadre y toda esa cosa A ver Nomás le voy a tirar yo un dos, dos, tres Voy a bajarle un poquito a la vida El artilito Ahí así A ver si lo matan Perfecto Lo mataron ellos Yo aguantando Para El seis es aquel Correcto A ver Si sigue siendo mi compadre No va a ser que me desconozca el vato A ver Defendiendo a mi compadre Defendiendo Uy Ya se echaba a mi compadre No, no, no Ves tú Proculín Ande ve anda Carajo del juijuil El cuatro El seis Correcto Y acá está el otro Bueno Yo quería bajar de copitas Pero pues Me parece que no No se va a poder hacer eso Ay Donde Si Dime 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 Toma A ver A ver A ver Chiquillo Toma 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 Ay no la llevamos caldada Toma 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 Ah tengo Tengo para Hacer otras gracias Correcto Y sigo en sexto lugar Pero fíjense que la va a del ahora Guau A ver Que Sexto lugar Perfecto Híjoles Muy bien Bueno Chabacos Pues vamos a ver Cuantas copitas Menos vamos a obtener Muy bien Trece copas Menos Bueno Chabacos Nos vemos Hasta el próximo Vídeo